Música Hola amigos, hoy os voy a hacer una rica sopa de gamba, muy fácil de hacer y está riquísima. Os voy a mostrar los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta sopita de gamba. Vamos a necesitar dos rebanadas de pan chiquita frito, una hojita de laurel, un poquito de perejil picado, dos o tres dientes de ajo picado, un pimiento pequeñito picado, cuarto y mitad de gamba pelada, yo voy a utilizar de esta congelada que también sale muy rico con ella, cuarto y mitad como he dicho. Una cebollita pequeña picada, un tomate picado, una poquita de sal, una poquita de harina para freír, un litro de agua, un dedito de aceite de oliva y colorante de este que viene preparado que es especial para paellas que lleva azafrán. ¿Qué no lo tenéis? Pues le echáis un poquito de pimentón y una poquita de pimienta y un poquito de colorante. Pues estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer la sopita de gamba. Ponernos al fuego una cacerola y una sartén. En la cacerola vamos a echar el litro de agua. La hoja de laurel y el perejín picado. En la sartén vamos a poner el dedito que tengo de aceite, aceite de oliva. Y mientras tanto vamos a pasar las gambas por harina y las vamos a freír en este aceite. Cogemos las gambas y le ponemos una poquita de sal. Y ahora ya las vamos a pasar por harina. La pasamos toda por harina. Una vez que la tengáis pasada por harina, le quitáis el exceso de harina. Y ya con el aceite caliente vamos a ir friendo la gambita. La vamos a ir friendo y luego la llenamos para harina o un plato. No hay que freírla mucho. Seguimos haciendo la otra. Y lo mismo, la freiremos un poquito y la sacaremos al plato. Pues ya tengo la gamba frita. Y ahora ya que tenemos el agua hirviendo, la vamos a incorporar al agua. Ahora, que tenemos la olla puesta. Ahora, en el aceite que tenemos, vamos a hacer un sofrito. Cogemos y veis que se os queda poco aceite de la sartén y la podéis echar un poquito más. Y ya, solamente el gusto para hacer un pequeñito sofrito. Echamos el ajo. Echamos la cebolla. Y lo pochamos bien. El agua la ponemos a un fuego muy bajito. Una vez que la tengamos cochada, le vamos a agregar el pimiento. Le ponemos una poquita de sal. Para que sube un poquito y que no haga antes. Después de estar un poquito cochada, le agregamos el pimiento. Entonces, recordamos el agua. Muy bien. Y ya está. Ya que tengamos también pochadito el pimiento, le vamos a agregar el tomate. Cuando tengamos ya el sofrito terminado, lo pasaremos al vaso de la batidora, junto con las dos rebanaditas de pan. Pues ya tengo el sofrito terminado y lo vamos a pasar al vaso de la batidora. El sofrito al tener poquito aceite lo tenéis que hacer a fuego bajito para que no queme. Pues echamos el sofrito y le ponemos los dos trocitos de pan frito. Y le ponemos un poquito de preparado de paella. Que no tenéis, pues como he dicho antes, le echáis un poquito de pimentón, un poquito de azafrán, colorante mejor dicho y un poquito de pimienta molida. Y vale igual que si fuera esto. Ahora cogemos y vamos a coger un poquito del cardo que tenemos en la olla. Un poquito y lo vamos a echar esto para batirlo mejor. Vamos a coger un poquito de caldo. Y vamos a batirlo. Vamos a meter en el metro. pues ya lo tengo batido que se nos quede bien finita y ahora se las vamos a echar a la sopa que tenemos aquí hecha con el cardito lo movemos bien que se nos mezcle todo muy bien y las dejaremos unos 10 minutos a fuego medio y ya estaría lista para emplatar le ponemos una poquita de sal yo le voy a poner media cucharadita de la del postre dejaremos que levante el hervor y cuando levante el hervor la ponemos a un fuego bajito durante 10 minutos que la hacéis con gamba fresca por lo que la pie de la gamba la podéis cocer aparte y ese cardito se lo incorporáis a la sopa si os gusta el sabor de la hierbabuena le podéis echar una hojita de hierbabuena también que le da un toque muy especial muy bueno mirad que cardito más rico se le ha quedado espesito un poquito pues ya han transcurrido los 10 minutos y ya está finalizada ahora vamos a emplatarla para que veáis el resultado final lo vamos a sacar una poquita mirad que cardito más rico ha quedado y ya lo voy a poner de cerca para que lo veáis mejor por aquí lo tenéis ya finalizado y emplatado espero que lo hagáis está muy fácil de hacer y está muy buena para que lo hagáis mejor y ya está muy bien 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 Gracias.